Así empezó el partido de Moyo Bamba, José Velázquez y Roberto Lago. Bueno, un primer tiempo de un y otro lado. De parte de San Simón, totalmente replegados. De parte de la Unión Comercio, pues intentando progresar en ataque con tenencia del balón. Sin saber mucho los recursos, ¿sí? Esta es la más clara, ¿no José? Así es. El centro, cabezazo, que lamentablemente no ingresó, pero mereció ingresar el balón. Claro. Era cuestión de tiempo y de claridad. Así es. Muy cerrado el primer tiempo, el bosque azul que le puso San Simón defensivamente. Surtía efecto porque entraba en desesperación. Porque el segundo tiempo cambia, ¿no? El ingreso de este chico Villamarín y también de Chávez. Exactamente. Villamarín, pues al ingresar, nomás ya ejecuta el remate ese potentísimo que convierte en gol. Y a la postre, pues el uno por cero, ¿no? Ya donde el otro equipo se fue desordenando, se fue cansando. Le faltaron recursos, después lo expulsan a Mendoza. Y se le simplifica la última parte, pero acá va a venir el gol. Ahí está el remate Villamarín. Fuertísimo. Excelente, fuerte, parante derecho del arquero. Inatajable, ¿no? La línea de fondo no tenía nada que hacer, el arquero tampoco. Prácticamente ya la expulsión de Mendoza implicó que la marca bajara un poco totalmente. Y el cansancio, lógicamente. Esta es la expulsión, ya los últimos 15, eso haría que ya manejara con mucha comodidad. Quería esperar una contra que nunca llegó el equipo de San Simón. Aguantó hasta donde pudo, el otro enredado, apretado, medio asustado futbolísticamente, termina ganando. Así es. Otro de los aspectos es que adelantaron más la línea del equipo de Unión Comercio, presionaron más en campo contrario, y por ende, pues, tuvieron prácticamente todos los 45 minutos encima de San Simón. El segundo tiempo ya fue un dominio muy, muy marcado. Así es. Correcto. Y los números de este partido, 10 tiros directos de Unión Comercio, 2 para San Simón.